El Ferroclub Escalada es una asociación civil sin fines de lucro, fundada el 30 de agosto de 1972. Nuclea a todos aquellos que tienen en común la pasión por el ferrocarril, unida a la inquietud por la tradición ferroviaria argentina. En él se preserva y restaura los exponentes del rico patrimonio histórico ferroviario, labor que se desarrolla sin subsidios ni aportes oficiales o privados, contando solo con donaciones particulares y la participación activa de sus socios. En 1987, socios del Ferroclub Argentino de la zona sur del conurbano bonaerense leyeron sobre una licitación para convertir en chatarra una locomotora, anclada en la base naval Puerto Belgrano. Alarmados por esa situación, se activaron y se contactaron con funcionarios de la Armada para trasladar la locomotora de Bahía Blanca a Remedios de Escalada. El éxito de esa primera gestión de preservación desembocó en un proceso de trabajo que llevó a que hoy cientos de vecinos visiten cada fin de semana un predio que cuenta con 60 vehículos emblemáticos de la historia ferroviaria. Lo que nació con el objetivo primario de evitar la destrucción de vehículos ferroviarios se convirtió en complejas tareas de restauración. Poner en marcha una locomotora vieja con el cumplimiento de todas las normas ferroviarias para su funcionamiento puede llevar hasta unos 15 años. El mayor ingreso proviene de lo que reciben de parte de las productoras cinematográficas que solicitan vehículos y el predio para filmaciones, tales como 7 años en el Tíbet, en el que actuó Brad Pitt o la filmación de la película Evita con Madonna. Hoy ofrece inclusive para los más pequeños la posibilidad de viajar 15 minutos en una trochita elaborada en el propio ferroclub. ¡Suscríbete al canal! Dentro del material rodante se encuentran declaradas y protegidas dos locomotoras históricas conservadas en excelente estado. La 4116 a vapor construida en 1913 en Inglaterra pieza fundamental en el movimiento de carga de ese ferrocarril y la diésel Baldwin fabricada en 1953 en Estados Unidos. La 5116 a vapor del flotar y la deésel también varios coches históricos restaurados hasta el mínimo detalle el coche dinamométrico construido en el año 1925 diseñado para realizar estudios de potencia en locomotoras a vapor único en su tipo en el país y uno de los dos existentes y preservados en el mundo el coche comedor con capacidad para 56 comensales construido en los talleres entre 1923 y 1929 el coche reservado familiar fabricado entre los años 1924 y 1925 con 10 camas repartidas en cinco camarotes baño revestido en mármol y un salón de estar de grandes ventanales y el coche oficial construido en 1934 en los talleres de tafí viejo tucumán actualmente el ferroclub argentino cuenta con tres centros de preservación remedios de escalada estación lynch en 3 de febrero y el de tolosa en la plata las jornadas de fiesta son el 25 de mayo y el día del niño en esas ocasiones se encienden las locomotoras que durante el resto del año no se pueden prender por el costo abiertos sábados y domingos de 15 y 30 a 19 horas para ingresar hay que pagar un bono contribución para los chicos de 4 a 12 años y jubilados 2 mil pesos y mayores de 12 años 3 mil los menores de 4 años no abonan te recomendamos pasar por el vagón comedor donde se encuentra una hermosa cafetería con tortas increíbles y de esta manera también estás colaborando con el ferroclub cada fin de semana las dos hectáreas y media reciben a visitantes que rememoran entre otras cosas cómo se viajaba en el otra época en coche de madera que incluían hasta bañeras también encontrarás mapas de todo el tendido ferroviario histórico manuales boletos viejos y todo tipo de artefactos esperamos que hayas disfrutado de las imágenes ayudarnos con tu like para seguir generando nuevos contenidos te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes gracias te esperamos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo